Para acceder al CPU, tenemos que levantar el blindaje de la placa base. Utilizamos una estación de aire JBC a 330 grados Celsius y velocidad de aire 30. Para levantar esta chapa de metal, podemos utilizar incluso una boquilla un poco más grande o directamente sin boquilla, dependiendo de la estación de aire que tenga cada uno en su laboratorio. El truco para levantar estos blindajes consiste en hacer palanca en una esquina y esperar que el estaño llegue a punto de fusión. Gracias por ver el video. Utilizamos una servilleta o un paño para quitar la pasta térmica que está encima del CPU. Para quitar la resina, vamos a utilizar dos cuchillas diferentes. La primera es una cuchilla blanda y bastante fina, y la segunda es una cuchilla que hemos preparado en el video anterior. Cualquiera de las dos te puede servir. Para que el trabajo sea más fácil, hay que jugarte con la temperatura y el flujo de aire. Y otro detalle muy importante es que la mano debe estar muy blanda y sin presionar mucho. Cuando la resina se calienta, se puede retirar fácilmente. Hay que tener mucho cuidado con los componentes pequeños que hay alrededor, en especial las resistencias, las bobinas y los condensadores de acoplo. Si el dispositivo ha sufrido un golpe, hay que inspeccionar muy bien estos componentes. En más de una ocasión, algún componente puede estar suelto y sujetado solo por la resina. Mirar bien las bobinas grandes, y con la ayuda de una pinza, intentar moverlas. Si la bobina está desoldada, entonces se mueve. En más de una ocasión, podemos revivir un dispositivo solo con resoldar una bobina. Para retirar la resina, yo utilizo una estación de aire JBC a 250 grados Celsius y velocidad de aire 40. Recordar que cada estación de aire es diferente, y cada una de ellas tiene su temperatura de trabajo. Por este motivo, antes de retirar esta resina, empezar con una temperatura más baja y poquito a poco, subir la temperatura hasta que la resina se pone blanda. Tenemos que retirar la resina por los cuatro costados del microprocesador. De esta forma, no vamos a levantar los componentes pequeños que hay alrededor del CPU. De esta forma, no vamos a levantar los componentes pequeños que hay alrededor del CPU. No vamos a levantar los componentes pequeñas de la mecanismos que hay alrededor del CPU. De esta vez, loerem otro valor que hay alrededor del CPU. Aquí se puede observar cómo el hueco que hay entre el CPU y el otro circuito integrado se ha quedado limpio. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Para un trabajo fácil, te recomiendo estas dos cuchillas. De esta forma, hay que preparar el microprocesador para el proceso de desmontaje. A partir de ahora, he decidido hacer clases cortas y de esta forma que aprendáis este trabajo de forma lógica y no memorizar las temperaturas de trabajo para todos los circuitos integrados. Dale un fuerte like para seguir con este proyecto. Ahora sí, podemos introducir la cuchilla hasta abajo, tocando la placa base. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Saludos.